Ciencia del Energismo presenta, el audiolibro, para los pocos. Venerable Maestro Samael Aumboeo. Escucha con profunda reflexión y atención. Hace cuatro mil años nací en la tierra de los faraones. He visto, en el año 1975, mi cuerpo muerto como un esqueleto. Tengo que realizar la curación del cuerpo astral. Ha sido afectado por la salida o segregación de los gérmenes de los agregados psíquicos. Necesito sanar hasta el más mínimo filamento que compone el cuerpo astral, porque los gérmenes del ego dejan grandes huellas. Los gérmenes de los yos tienen formas de gusanos y varias formas infinitas. El 13 de enero de 1977, tuve la experiencia mística de ascender por un camino escabroso, lleno de lodo y excremento humano. Había abismos por doquier. Sobre mis hombros llevaba un gran bulto con un taponcito que se destapaba de vez en cuando y del que salían pulgas, que laceraban toda mi carne. Sentí temor, retrocedí un poco pero le dije a mi padre interno que iba a continuar mi iniciación crística, costare lo que me costare. Las pulgas eran el simbolismo de las críticas que me hace a la humanidad. Necesito subir con Pista y Sofía para llegar al Aeón 13. En el Aeón 13 se llega a un estado del ser en donde ya no se necesita ocuparse de sí mismo y si puede uno, dedicarse de lleno a la humanidad. Sé que me esperan grandes triunfos, aunque me encuentre solo en el camino hacia el absoluto. Siempre me he preguntado, ¿por qué tengo que depender de la fatalidad? Ayudar a la humanidad está bien, pero demostrar mis poderes no está bien. No dependas de ideas o de conceptos ajenos porque dentro de ti mismo está la sabiduría. La meditación debe ser correcta. La mente debe ser exacta. Se necesita el pensamiento lógico y el concepto exacto a fin de que los sentidos internos se desarrollen, absolutamente perfectos. Toda incoherencia, toda falta de lógica y de equilibrio mental, obstruye y daña la evolución y progreso de los chakras, discos o flores de loto del cuerpo astral. Para investigar en los mundos superiores se necesita el pensamiento lógico y el concepto exacto. Cuando el ego se aniquila, desaparecen los procesos opcionales de la mente. Opción, es la emisión de concepto con temor de que el otro sea el verdadero, y esto indica ignorancia. Nirmanakayas, son los que han renunciado al Nirvana por amor a la humanidad y a la gran obra. Sambhogakaya, son los que tienen tres grados de perfección. Dakini, es una mujer astral o hada que entregan los epoptae. Dharmapala, son los magos astrales de la fuerza. Toda visión verdaderamente positiva, debe estar totalmente corroborada por los hechos concretos del mundo físico. La verdad no se aleja de la naturaleza humana. Si lo que consideramos verdad se aparta de la naturaleza humana, entonces, no puede ser verdad. El gran Kabir Jesús de Nazaret, jamás habría aconsejado a sus discípulos que fuesen tan sabios como la serpiente si esta última hubiera sido un símbolo del mal. La resurrección. El que ha muerto no tiene por qué morir, hasta el veneno de las víboras no le hace daño. El Cristo íntimo mata a la muerte con la muerte y el resucita en el iniciado y el iniciado en él. Un maestro resurrecto es un mutante. Su cuerpo se vuelve elástico porque su cuerpo queda reincrudado, es decir, vuelve a ser de la misma materia primitiva. El árbol de la vida, los diez sefirot, queda bajo el completo control o flujo del maestro resurrecto. En el proceso, todos los cuerpos son elásticos. El diamante precioso con que pulió Salomón las piedras preciosas, es la piedra filosofal. Para realizar la gran obra se necesita gran arte y gran paciencia. En siete escalas se hace toda la obra y se adquiere el sonido nirionisiano del universo. Los lazos familiares son del tiempo. Hay que liberarse de los afectos. Hay que ver a todos iguales. Para uno, nadie debe ser un extraño. El ser no tiene parentescos. El ser es cósmico. Muerto el ego, la familia le abandona a uno, quedando uno, ni solo ni acompañado, solo en plenitud. Todos los familiares son del tiempo y se pierden en el tiempo. Creer que uno se merece todo, es un absurdo, nada merecemos. Hay que cambiar la forma de ser con más severidad, para que surja en nosotros la psicología salvaje del superhombre. Debe ser creada en nosotros la capacidad de la propiedad dinámica de proponerse a sí mismo como motivo de reflexión. En el esoterismo, darse látigo, es disciplinarse. La superdisciplina y el perfeccionamiento del cuerpo físico se deben lograr por medio de la medicina naturista. Cada uno de nosotros tiene en el fondo algún principio integrador. El recto esfuerzo es, en sí mismo, el objetivo fundamental del ser. La comprensión es la autorreflexión evidente del ser. En los infiernos atómicos, debemos desintegrar los cadáveres del ego a punta de fuerza eléctrica. Nunca debemos esperar que el tiempo los desintegre. El karma crea cuerpos. No vuelvas nunca a crear cuerpos físicos, son vulnerables, están expuestos a la vejez y a la muerte. La autautoridad no es posible cuando no se posee la verdadera autoridad dentro de sí mismo. ¿Cómo se va a poseer autoridad si no se es dueño de sí mismo? Actualmente, la mente humana está degenerada por aquello del concepto. Todo concepto emitido es el resultado de lo que han dicho, de lo que se ha estudiado. El autoconcepto se basa en la experiencia y en la propia forma de pensar. Krishnamurti sí tiene autoconceptos porque nunca ha leído a nadie. Los conocimientos de Gurdjieff son incipientes. La autoacción sólo puede ser posible cuando se tiene al ser adentro. Existencia, persistencia y aburrimiento del yo, reflexionar. El yo es una simple posición absurda en el infinito. El punto se convierte en línea, la línea en superficie y ésta en cuerpo. Substituye al punto por el yo y empezarás por no entender a la creación. Reflexionad sobre el séptimo sello del apocalipsis. Sobre los soles. El sol astral ecuatorial se haya ubicado en las pléyades, porque el sol físico que nos ilumina y da vida es el séptimo sol de las pléyades. Tal sol unifica y coordina a las pléyades en su totalidad. El sol polar es el centro básico de nuestra nebulosa y de sus cien mil soles. El sol central enlaza y coordina a todas las galaxias, soles, mundos, lunas, etcétera, de este nuestro infinito. Alrededor del sol sidio gira toda la vía láctea con sus cien mil soles y millones de mundos, pero el sol polar, espiritual, ubicado en las dimensiones superiores del cosmos, coordina las actividades y movimientos de toda la galaxia. El sol central o centro intergaláctico de este infinito gobierna a todo nuestro infinito con sus cien mil galaxias y millones de mundos y soles. El universo se sostiene por la música. Sobre las esferas Las esferas iluminarias se extienden por el Teutlampa. El infinito es cuantitativo aunque necesariamente esférico. Las esferas se multiplican hacia afuera y hacia adentro, tanto en lo infinitamente grande como en lo infinitamente pequeño. El infinito es reversible hacia el ombligo que está a todos los puntos cuantificables, todo surge de lo meyocan, todo vuelve a lo meyocan. Sobre lo meyocan En el omeyocan solo hay viento y tinieblas. Llamase también al omeyocan, debido al viento y a las tinieblas, yo allí ejécate. En el omeyocan se arremolina la quietud infinita antes de la manifestación del logo solar. El omeyocan es el ombligo cósmico del universo donde lo infinitamente grande revienta en lo infinitamente pequeño, en recíprocos remolinos. El omeyocan es el Tloc en Aguaque, es tempestad nocturna de todas las posibilidades. El omeyocan es el ombligo donde el diverso se hace universo. El omeyocan es el señor de la noche, el negro tezcatlipoca que se niega, revienta en luz y nace en el universo que fecunda Quetzalcóatl, el logo solar. Los famosos soles najoas de México, el del fuego, aire, agua y tierra, aluden a las catástrofes geológicas del planeta Tierra. Sobre el futuro La gente moderna ha perdido su capacidad de asombro. La gente de esta época no es profunda, le gusta lo superficial. Se creen capaces de reírse de todas las civilizaciones. La moral es esclava de las costumbres y de las épocas y es también hija de los lugares. Hay que hablar de ética revolucionaria. Las formas religiosas conservan los valores eternos y estos están organizados de acuerdo con las necesidades psicológicas e históricas de cada pueblo, de cada raza. Todas las religiones tienen los mismos principios, los mismos valores eternos y sólo se diferencian en forma. Los sabios gnósticos rosacruces conocen los sistemas de investigación de Oriente y de Occidente. Los gnósticos investigamos los mundos del ultra con los sistemas y métodos de los yoguis indostaníes. Estudiamos al mundo físico con los métodos de investigación occidental. Ambos sistemas se complementan y armonizan para darnos en el futuro, una nueva cultura y una civilización altamente mística y formidablemente técnica y científica. El hombre del futuro pondrá la materia bajo su servicio. La máquina estará para servir a la colectividad y el hombre no será víctima de la máquina. La ciencia médica, la astronomía, la técnica, la aviación, la industria, etc. liberarán al espíritu de la esclavitud del trabajo material. El hombre del futuro gozará de los poderes de la clarividencia y, sin embargo, tendrá gigantescos adelantos científicos y técnicos. Será altamente espiritual y maravillosamente intelectual. El hombre del futuro gozará de la intelección iluminada. Jesús el Cristo puso el intelecto al servicio del espíritu. La intelección iluminada es el intelecto al servicio del espíritu. El gran error de los materialistas es, precisamente, creer que lo real necesita de los fenómenos físicos. Pero, tan real es el espíritu como la materia porque, al fin y al cabo, los dos son energía. Lo material es tan sagrado como el espíritu. Material físico y espíritu sagrado se comportan en forma correlacionada y dialécticamente. Con una cultura integral, de fondo y base espiritual, social y científica a la vez, podríamos cambiar radicalmente la actual situación del mundo. Necesitamos de una nueva pedagogía revolucionaria, cuyo único objetivo sea hacernos conscientes de lo que ya sabemos. En vez de retener en nuestra mente una cultura caduca y degenerada, necesitamos reeducarnos a sí mismos. Hay que buscar la sabiduría directa de los documentos arqueológicos a través de la ciencia majestuosa de la meditación. El conocimiento se extrae directamente de las piedras. Nada sabían los antiguos sobre paleontología ni sobre paleontografía y, sin embargo, tienen representaciones de los monstruos de los tiempos carbonífero y mesozoico. Desde el Euxino a Cachemira hay que buscar el origen de esta raza aria. El Jardín del Edén hebraico es una reminiscencia de la divarsa de la Lemurie. El Jardín del Edén sobre el Eufrates se convirtió en el colegio de los astrólogos y magos, los Aleim. ¿Qué duro es el camino que devora millones de sospermos para una sola fecundación? Fecundación y caducación resultan opuestas. El resultado, la antítesis anula ese camino con la fuerza de la caducidad, la fuerza del tiempo, el fecundo caducador. Hay una gran ley del gran equilibrio entre el derroche y el saldo mínimo, el arcano AZF. Es la razón objetiva del ser el gran corrector, el gran rectificador del derroche universal. Debemos meter la ley de la balanza entre el derroche y el saldo mínimo. El sendero del hogar doméstico es un gimnasio a voluntad. Se respira un gas cargado de oxígeno pero no se puede respirar luz, sin embargo, hay hombres que respiran luz. Basta juntar significaciones para que resulten conceptos impensables. Si el logos brotó de entre lo divinal incognoscible, el diablo le dio libertad. Necesitamos llenar la bolsa inagotable de las grandes posibilidades. La bolsa inagotable de las posibilidades tiene la forma de una galaxia espiral. La clave de los triunfadores. En el biorritmo de la vida todo se expresa basándose en la ley de las octavas. Durante este biorritmo, en NIFA aparece la primera crisis y en la sí la segunda crisis. La clave de los triunfadores está en superar las crisis basándose en el desarrollo de la capacidad de sostener las notas y en seguir los siguientes tres pasos, elección, cambio y decisión. Experiencia con Minerva. Me encontraba dentro de un lumicial para realizar la invocación sagrada. En el centro del lumicial había oculto un triángulo sostenido por una columna. Invoco a Minerva, la piedra del altar resplandece y en el centro aparece el rostro de Minerva y responde. Soy Minerva, la diosa de la sabiduría, ¿qué quieres de mí? La sabiduría. Respondí. ¿Para qué quieres tú la sabiduría? Para ayudar a la humanidad. Minerva guardó un silencio profundo y solo quedaron sus ojos azules suspendidos en el ambiente. Entonces comprendí, el silencio es la elocuencia de la sabiduría. Cuando se retiró, quedó únicamente la piedra triangular sostenida sobre la columna de piedra. Es obvio que hay que cristalizar dentro de nosotros mismos a las tres fuerzas primarias de la naturaleza y del cosmos, que devienen del santo Okidanok, omnipotente y omnisciente. Incuestionablemente, el santísimo Okidanok estuvo representado por esa columna en la que se sostenía la piedra triangular, he dicho. ¡Suscríbete al canal!